Hola, soy Lorenzo de AtariAo.es y hoy te voy a hablar sobre el login. Y no me refiero al login de login, sino me refiero a el registro. ¿Qué es esto del login? Bueno, pues el login no es otra cosa que dejar por escrito todo lo que tu aplicación, tu script, lo que tú estés haciendo. Básicamente, pues cuando tú estás ejecutando una aplicación, tú esperas que, por ejemplo, realice una serie de pasos. Esto, si no lo estás viendo en directo, pues no sabes si efectivamente esa aplicación está siguiendo esos pasos o no los está siguiendo. Así de sencillo. Si los está siguiendo, fantástico, porque el resultado va a ser el que tú esperas. Pero si no lo estás siguiendo, pues a lo mejor te encuentras un poco perdido. Evidentemente, siempre puedes utilizar la depuración, que ya veremos más adelante en qué consiste todo esto de la depuración. Pero si no, siempre puedes utilizar los logs. ¿Qué son los logs? Pues efectivamente lo que te acabo de decir, lo que te estaba intentando explicar de una manera un tanto loca, básicamente consiste en dejar por escrito o, de alguna manera, registrar cada uno de los pasos que tu aplicación dé. Mejor dicho, no cada uno de los pasos que dé, sino cada una de las acciones que tú quieres que se registre. Y para esto, lo que vas a definir es una serie de niveles. Una serie de niveles para que, en función de lo que suceda en tu aplicación o en función de lo que tú quieras, se registren todos esos pasos o no se registren. Es decir, por ejemplo, si tú quieres poner un nivel de error, pues que solamente se registren los errores que se produzcan en tu aplicación. Pero si tú quieres un nivel de depuración, lo que vas a querer es que se registren más cosas. Pues básicamente para saber exactamente qué es lo que está sucediendo con tu aplicación, qué pasos estás siguiendo y qué puntos donde tú le has dicho que quieres que escriba, escribe. Esto es lo que se refiere a los niveles de depuración. Pero ¿para qué es todo esto del login y qué ventajas te va a traer? Bueno, lo primero y principal. Yo te voy a decir que, igual que en el capítulo, en la píldora pitónica anterior, te estuve hablando de los test unitarios y te dije que iban a ser una ayuda muy potente para ti, con los logs te digo exactamente lo mismo. Los logs, al final, no van a introducir mayor dificultad en tus aplicaciones, ni van a ser un problema para ti, nada más allá, nada más lejos de la realidad. Los logs van a ser siempre una ventaja para ti. Y van a ser una ventaja porque tú vas a poder activar o establecer el nivel de log, lo que te estaba explicando anteriormente, que tú quieras. Con lo cual tú simplemente, en lugar de estar imprimiendo cada una de las cosas que aparecen en tu aplicación directamente en la pantalla o en la salida estándar de tu herramienta, lo que vas a hacer es registrarlas en un log o registrarla en un archivo o registrarlas donde tú quieras. Pero estableciendo a qué nivel o en qué nivel quieres que se imprima. Por eso te digo que esto te va a ayudar mucho más a entender cuál es el desarrollo de tu propia aplicación. Vas a entender cómo, qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si tú tienes un condicional, cuando llega ese condicional, dependiendo de las trazas que tú hayas marcado, pues te va a imprimir qué es lo que ha hecho. Si ya se ha metido dentro de ese condicional, ha salido o qué es lo que ha hecho. Además, esto del login, pues lo que fomenta es unas mejores prácticas porque el uso de registros, el uso del log siempre está muy recomendado en la programación. Además, evidentemente, te va a facilitar todo lo que es la depuración del código y te va a ayudar a ser mucho más eficiente. ¿Cómo funciona esto del login? Pues es muy sencillo. Simplemente tienes que importarte un módulo, igual que en el caso anterior, o perdón, en la píldora pitónica anterior de los test unitarios, pues aquí te tienes que importar un módulo que se llama login. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a importarnos un módulo. Vamos a hacer un ejemplo, BIM ejemplo. Y a ver si se van ahora. Vamos allá, a ver si me quita esto. Vale. Vamos a importar import login. Este es el módulo que queremos importarnos. Y ahora lo que vamos a hacer es configurarlo. ¿Cómo lo vamos a configurar? Tan sencillo como escribir esto. Login.basicconfig. Y ahora establecemos el nivel. Level igual a login. Por ejemplo, vamos a poner depuración. Ya está. Con esto ya lo tenemos. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a definirnos una función. Def ejemplo, por ejemplo. Y ahora vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, login.info. Y ahora ponemos aquí, por ejemplo, así. Ejemplo. Y aquí print hola. Y ahora vamos a llamar a nuestra función. If name es igual a main. Ejemplo. Vale. Pues ya la tenemos funcionando. Bueno, ya la tenemos programada. Vamos a ejecutarla. Python ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que nos ha sacado el info. O sea, nos ha sacado que esto es un, ¿cómo se llama? Que esto es el tipo de mensaje info. Y luego nos saca el mensaje que hemos puesto. Nada más. Ahora sí, por ejemplo, si en lugar de decir que nos saque debug, le decimos que solamente nos saque error y lo volvemos a ejecutar, solamente nos imprime hola. ¿Por qué? Porque info está por debajo del nivel de error. Cuando ponemos los distintos niveles, que los puedes encontrar en las notas, está el nivel not set, el nivel debug, el nivel info, warner, error y critical. Si tú imprimes algo, o sea, si tú defines que lo que quieres es solamente error, te va a imprimir error o te va a sacar por donde tú quieras error y critical. Si defines debug, te va a sacar debug, info, warning, error y critical. Si defines not set, pues de ahí para arriba todo. Y así sucesivamente. Vale, ya has visto las posibilidades. Simplemente hemos definido el nivel aquí. Espérate. CCSSLS. Espérate que voy a quitar esto. Dos puntos. Dos puntos. Ah, perdón. Así. Ejemplo. A ver, que ahora no lo encuentro. Dos. 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 Yo creo que está, ¿no? Mason. A ver, que ahora es que quiero quitar esto porque la verdad que está molestando bastante. Bueno, pues no lo he conseguido quitar. A ver, seguimos con el tema. Vale, lo siguiente. Hasta ahora lo que hemos visto ha sido dos cosas. Bueno, básicamente una o dos. El importar el módulo, que es el módulo login. Y el segundo, definir el nivel de lo que queremos ver. Pero podemos ir un poco más allá. También podemos definir dónde queremos que vayan nuestros mensajes. Hasta ahora los hemos enviado a la salida estándar, al stdin, pero hoy sí queremos guardarlos en un archivo. Por ejemplo, en un archivo que se llame file, bueno, un archivo file, por ejemplo, ¿no? En este caso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a imprimir importar login, que ya lo hemos importado. Vamos a definir el modo debug para que nos muestre la mayor cantidad posible de mensajes. Bueno, aquí lo vamos a hacer de distinta manera. Vamos a definir logger, que es igual a login.getLogger. Y para nuestra aplicación, ¿no? Que en este caso es app, por ejemplo. Aquí en logger, vamos a definir el nivel, setLevel, que va a ser login.debug. Esto, con login basic config, lo que definimos es una configuración básica. Ahora vamos a establecer un logger. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es un logger o un handler, que es el handler, es el gestionador del login. Que va a ser igual a login.fileHandler, que le vamos a llamar app.log. Bueno, app.log. Además, vamos a establecer un formato, formatter, que es como se van a mostrar nuestros errores. Bueno, nuestros logs. Por ejemplo, formatter, tanto por ciento, asc.time.s, menos tanto por ciento, name.s, tanto por ciento, level.name.s, y menos tanto por ciento, message.s. Y al handler, le vamos a asignar el formatter, ¿vale? Y por último, al logger, le vamos a asignar, le vamos a asignar, no, le vamos a añadir el handler. Handler, hat handler. ¿Por qué asignar? ¿Por qué te he dicho inicialmente asignar y lo he cambiado a añadir? Porque el logger te permite tener o utilizar varios, te permite utilizar varios handler. Es decir, tú puedes a la vez mandar el mismo mensaje a distintos sitios, ¿vale? Vale. Y ahora ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es logger. Ya está. ¿Y qué tenemos aquí? Si te das cuenta, aquí tenemos dos archivos, el archivo app.log y el archivo ejemplo.py. En donde, dentro del archivo cat.app.log, lo que tenemos es exactamente lo que le hemos dicho. Lo que le hemos dicho ha sido que nos imprima la hora en el formato, el nombre de nuestra aplicación, el nivel de name, o sea, el nivel del log y el mensaje. Esto es lo que queremos que nos saque. Vamos a, para que veas, cat ejemplo. Si te das cuenta, este es el mensaje que le hemos dicho. Aquí teníamos que haber puesto un espacio, pero bueno, lo vamos a mejorar esto un poco. Bim. Bim ejemplo. Y en lugar de hacerlo de esta manera. A ver si nos quita esto. Vale. Y R. Lo vamos a hacer ejecutar otra vez. Python ejemplo. Y ahora vamos a ejecutar, vamos a al cat.app.log. Y ves cómo sale ahora, ¿no? Ahora, en lugar de como lo habíamos pintado antes, nos lo saca separado por barras verticales, por pipes. ¿Vale? Ahora, otra opción que tenemos es utilizar, por ejemplo, el stream handler. Ejemplo. Solamente tenemos este mensaje. Nos aparece esto subrayado porque esta parte la hemos pasado de los 80 caracteres que tengo establecidos. Y ahora vamos a definir otro segundo handler. 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 2. Igual a login. Punto. Stream. Handler. Que va a ser stream handler, nada más. Le vamos a definir handler. Set. Formater. Le vamos a poner el mismo formater. Y de la misma manera, al handler. Handler. 2. Hemos definido un segundo handler, un segundo gestionador de logs. Y ahora vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Por lo que si te das cuenta, en el ejemplo anterior, cuando yo he ejecutado Python, 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 ¿eh? Python ejemplo, no ha sacado nada por pantalla. Bueno, por pantalla, no ha sacado nada por la salida estándar. Sin embargo, en este caso, sí que ha salido algo por la salida estándar. Es más, si ahora añadimos un cat app log, lo que veremos es que, además de la salida estándar, donde fíjate que ha imprimido esta hora, que es exactamente la misma hora, nos lo ha añadido al app log. Y esto es algo fantástico porque lo que nos permite es utilizar distintos gestionadores del log en función de lo que necesitemos. Además de este que te acabo de mostrar, además del cual te he dicho yo, hemos visto dos, ¿no? En concreto, hemos estado viendo dos. Hemos visto el file handler y el stream handler. Hay más. Está el rotating file handler. También tienes el smtphandler. El rotating handler lo que hace es gestionar los rotados. El smtphandler lo que te permite es mandarte mensajes vía correo electrónico. Pero no solamente esto. También puedes crear un null handler. O mucho más. Puedes personalizar tus propios gestionadores del log. Por ejemplo, puedes crear un gestionador del log que en lugar de enviártelo aquí, te lo envíe, por ejemplo, a una... Te lo envíe directamente, yo te lo voy a decir, cuando me salga, a un Elasticsearch, para luego poder realizar búsquedas de una manera mucho más cómoda y práctica. Espérate que estoy viendo la caquita y me estoy volviendo loco ahora. ¿Ves? Ya he desaparecido. Madre mía, menos mal. Igual que esto, los errores también podrías enviarlos perfectamente a Telegram. Telegram, así, directamente. Por ejemplo, fíjate, esto lo tengo aquí preparado, que sería... Podríamos hacer aquí uno que sea Telegram, Telegram.py. Ay, perdón. Telegram.py. Y aquí le vamos a definir import request, que esta es la que se utiliza habitualmente. Espérate. Y ahora aquí ya empezamos con la parte de lo que nos interesa, ¿no? Logging. Y lo que vamos a crear es una clase que la vamos a llamar TelegramHandler, donde... Handler. Vamos a heredar de la clase Handler lo que nos hace falta. Entonces aquí hacemos un def.init self.token.chat.id, donde definimos el token y el chat.id que queremos enviar. Token y self.chat.id igual a chat.id. Esto aquí, vale. Y ahora simplemente es def.emit, que esto lo damos de la clase padre, record, lo que queremos registrar. Y simplemente message es igual a self.format record, que esto es para aplicarle el formato que queremos. Tenemos el payload, que es lo que le vamos a pasar a Telegram, que va a ser un diccionario con chat.id, dos puntos, self.chat.id. El mensaje. Y por último, el modo en el que se lo vamos a pasar, que va a ser HTML. HTML. Y ahora simplemente los encabezados, que va a ser content type application barra json. Y ahora try. Simplemente es response, la respuesta, request.request.post. Y ahora aquí simplemente lo que tenemos que hacer es el post que queremos hacer. Bueno, voy a ponerlo de una manera que me gusta a mí más, que es la URL, htps dos puntos barra barra, api.telegram.org barra bot. Y aquí va el self.token barra, perdón, barra send message. Coma json igual a el payload y los headers igual a headers. Uy, aquí no lo estoy haciendo demasiado bien. Vale. Esta es la URL y ahora sí. response es igual a request.post.url, coma json, que le pasamos, y los headers. Ahora sí. Ahora sí, response. y aquí response igual a raise for status. Except, una excepción, que es request.exceptions, request.exception, request.exception, as exception, vale y con esto ya lo tendríamos ya tendríamos nuestro telegram handler así de sencillo y ahora lo único que tendremos que hacer en nuestro ejemplo es añadir otro tercer bueno tendremos que hacer aquí en el import telegram handler no import perdón import from telegram import telegram handler y ahora definimos aquí nuestro telegram handler que será handler3 igual a telegram handler token vamos a poner así y el chat id también porque como no lo sabemos y luego simplemente sería logger add handler handler3 y ya lo tenemos y con esto ya tendremos nuestro propio nuestro propio nivel nuestro propio gestionador de errores además de esto también podemos definir exactamente qué errores queremos que se propaguen qué errores quieren que queremos que lleguen a cada a cada handler por ejemplo aquí podemos añadir handler igual handler3 punto addfilter para añadir un filtro un filtro filter y este filtro lo que va a hacer es en función del tipo de de error que queremos que le pase pues lo filtrará o no lo filtrará podemos hacer lo que nosotros queramos y nada más esto es un poco lo que te quería contar ya has visto que la cosa se ha ido complicando pero si empiezas desde lo más básico es decir lo más básico sería básicamente y valga la redundancia esto hasta yo te diría que hasta aquí fíjate lo que te digo lo tenemos fácil porque de esta manera bueno espérate que me pasa de listo de esta manera lo tenemos fantástico porque hemos hemos utilizado dos gestionadores un gestionador que nos va a sacar directamente por consola lo que o sea por consola directamente por la salida estándar y luego otro que va a guardar en archivo y simplemente ha sido definir el logger definir como queremos que lo saque y ya está y luego pues lo ejecutamos python ejemplo.py y ya has visto aquí nos lo saca directamente y en nuestro app.log también lo tenemos ya está así de sencillo y esto es lo que te quería contar nos vemos en una siguiente píldora bitónica hasta luego y y y y y y y y